UFORIA PODCAST PRESENTA La policía acaba de realizar un hallazgo marcado. Si nunca se vio algo así en la criminología argentina. A lo largo de ocho episodios, nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita. El Flow es un podcast de UFORIA. Hola, hola, ¿qué más, parceros? Bienvenidos al podcast del Flow. Así es, ahora nos podrás escuchar todos los días para que disfrutes de todo el contenido exclusivo con todo el Flow. Escucha todos los chismes de parándula y todas las secciones que tenemos para ti. La candela del día, la corte del Flow, el whatsappazo y muchas más. No te pierdas absolutamente nada de lo que pasa en el podcast del Flow de Miami. Muy bien, llegó el momento de darle una salida a nuestra amiga anónima que está aquí en la línea. Anónima, bienvenida. ¿Cómo podemos ayudarte? Tengo una situación. Soy una mujer mayor. Mi hijo es joven. Y el novio o la persona con quien estoy es relativa a la edad de mi hijo. Ok. A ver, ¿tú tienes un novio de la edad de tu hijo? Sí, sí, sí. ¡Ah, caramba! Pues felicidades, ¿qué te puedo decir? A ver. Dame la receta. Estás pasando rico, ¿no? A ver. Y te hago una pregunta. ¿Qué te dice tu hijo de todo esto? Bueno, esta es la situación. Mi hijo no le gusta, no se siente bien y para él es muy incómodo y este es mi problema ahora mismo. Anónima, perdóname que te lo diga, pero con toda la razón. Sí, y no quiero, mira, mi idea no es juzgar ni mucho menos, pero vamos. Si mi mamá, por ejemplo, empezara a salir con alguien de mi edad. Está bien. Yo me, yo me, que me, o sea, me sentiría muy raro. Pero qué rico tener un padre de tu edad que puedas compartir. Ay, sí, ay, sí, porque si tu papá saliera con una de tu edad, tú estarías feliz. Igual sí está bien, si es lo que lo hace feliz. Ahora, tu hijo no entiende que tú estás feliz y que eso te hace bien a ti como mujer, tener una pareja estable, bonita, sana, y él tiene que ponerse a opinar de tu relación. Bueno, pero es que es mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Pero Anónima, tengo una pregunta anónima. ¿Cuántos años tiene el noviecito tuyo? 26. ¡Hala! ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Pero, porque tú tienes que andar preguntando eso. Espérate, ¿y cuántos años tiene tu hijo? 24. ¿Pero y qué haces tú? ¿Los ponés a jugar PlayStation juntos o qué? Sí. Sí, juegan videogames. No, 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 yo lo decía molestante, mira, no, no te digo yo. Tú estás feliz, yo te siento feliz, siento que tú tienes felicidad en tu voz. Pero, ¿cómo no con la inyección de colágeno que se está metiendo a Laurita? Si tú estás feliz, tu hijo ya tendrá sus opciones en la vida, sus decisiones, deja de que él te moleste un par de meses, pero sigue adelante con el de 26. No, mira, mi consejo honestamente es, no vayas a indisponer una relación con tu hijo por algo que tú sabes que va a ser pasajero. Dime la verdad, Anónima, ¿tú crees que hay algún futuro con este chamaquito? Bueno, ahora mismo estoy disfrutando el presente. Claro, Santi. Viste, disfrutando el presente. Bueno. ¿Y estás dispuesta a indisponerte con tu hijo por disfrutar el presente? Bueno, me dejas algo. No, no, no lo escuches. ¿Viste? Mira, puede ser que el de 26 no sea material casable, yo sé, puede ser que no, que lo pones en la balanza y tú dices, ¿sabes qué? Esposo mío no va a ser, padre de mi hijo tampoco, pero estoy disfrutando un momento lindo en mi vida, sufrí mucho ya, ya me dejaron, ya me engañaron, ahora estás disfrutando, pa'lante, olvídate que tenga 26, 25, 22, lo que sea, adelante, pa'lante. Vamos a abrir las líneas telefónicas, ¿qué le dices, Anónima? Llámanos aquí al Flow, que queremos escuchar tu opinión. Estás escuchando el podcast con más Flow. No te vayas y sigue disfrutando del mejor contenido que tenemos para ti. Sigue conectado al podcast del Flow de Miami y sigue disfrutando de las notas más curiosas y divertidas. Muy bien, seguimos hablando del caso de esta señora que nos llama y nos dice que, pues, ella está saliendo con un hombre, bueno, un hombre en desarrollo, ¿no? Es un joven de 24, 25 años, creo, y que su hijo tiene como 23. Madre joven. Y su hijo le dice, mami, no te metas con ese man, ese man es mi amigo. Madre joven. Y yo me siento como raro con esta situación. la tengo en WhatsApp y luce tan bien. Si no, no, luce muy guapa. No luce de su edad. Yo tuviera 25 también, ¿me entiendes? Claro, ¿me entiendes? Hay que dejar que la gente sea libre, por favor, esto de la edad no va más. Bueno, claro, cuando es un hombre, con una chamaquita, choca un poco más, pero. Ah, ahí sí, ¿no? Preguntémosle a Omar Muinelo, que Omar es un hombre con diferentes experiencias en la vida. Omar, ¿tú cómo lo ves? Cuéntanos. Santi, he leído mucho sobre ese tema, tengo experiencia de amigas que también han caído en eso, pero de verdad que eso es tan normal, está tan analizado científicamente y biológicamente también. Eso forma parte de lo que le llaman la emancipación y el crecimiento de la mujer. ¡Oh! ¡Eso! Sí, justamente forma parte de eso. Justamente eso hay que analizarlo así. A nivel biológico, se conectan con un ser bioquímico que les recuerda su primera juventud. ¡Oh, claro! De potencia y olores juveniles. El olor cambia en la persona. Una persona ya de cuarenta y pico para adelante ya cambia el olor. Sí. Y ya cuando llegas a una edad por encima ya de los sesenta años. ¿A qué hueles? Empiezas a tener lo que le llaman el olor ocambo. ¿Omar, tú hueles a qué? ¿A ocambo? ¿A qué hueles? Debo o debo oler ocambo. Lo que pasa es que yo lo enmascaro mucho. Con perfumes. Con buenas colonias. Caros. Y fundamentalmente busco siempre las colonias que usan los reggaetoneros y juveniles. Eso de verdad que es bajo mi edad a nivel de olores. Yo me pongo en el papel de este chamaco. Debe ser terrible que alguien de la edad de uno que viene a jugar PlayStation con uno esté ahí en el cuarto metido con la mamá. Ok, está bien, sí, claro. Él está viendo a alguien contemporáneo a él con su mamá, pero tiene que verlo como una cosa normal. ¿Por qué? Porque eso le está cambiando el rumbo a su mamá y la está conectando con una nueva realidad. Sí. Lo que te iba a preguntar era, no solamente ella está teniendo un beneficio con estos olores de juventud. Colágeno. Sino que él también. A todos los hombres les gusta buscar una madre, una mamá en las mujeres. Hay que buscar una mamá, claro. ¿Me entiendes? Entonces este chico también ve una figura materna y le gusta. Una mamá. Claro. Eso, mira, hay alguna literatura que habla sobre el tema, pero solo el 25% de estas relaciones tienen éxito. Exacto. Lo que he podido yo contar. Exacto. Solo el 25%, las demás, todo el resto son un fracaso, es un momento que pasa. Chapeo. La gran beneficiada, la chupóptera, por llamarlo de una forma, de una forma, es la mujer que indiscutiblemente roba, extrae biológicamente, esa juventud que pierde por mi madre. Ay, bueno, que la robe mientras dure, la chupóptera. La chupóptera, porque me roba mi juventud, me roba. Pero tú tienes el lor de Ocampo, un momento, Paco. Yo no huelo a Ocampo todavía. Ocampo. No, no, Omar dijo que después de los 40. Exacto. Cuando en el estudio vayan a algún reggaetonero de esos que llega de 20 y pico de años, sí. O bordeando los 18, o algo, acércate y trata de olfatear o pregúntale en qué colonia usa. Le vamos a preguntar. Santi le preguntó a Beckham. A David Beckham. Que el perfume usaba. Pero él usó Ocampo ya, porque Beckham ya superó los 40. Siga divirtiéndote y escuchando lo que tenemos para ti en el podcast del Flow de Miami. Flow de Miami. Lionel Messi, señoras y señores. Messi, buen día, ¿cómo amaneces? Hola, ¿cómo andas muchachos? ¿Todo bien? Qué gusto. A mí se me llena el pecho. Estoy que lloro, estoy que lloro. Lio, bienvenido a Miami. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás muchacho? ¿Todo bien? Yo muy feliz, muy contento. No, la verdad que desde que empecé en Miami, la verdad que me sentí muy bien, me sentí muy contento. La verdad que me siento más feliz que en París. ¿Para qué te voy a mentir? No hace falta decirlo. Viste que me abracé contento. Toda mi familia. Sí, te vimos. Lo vi a Lebrón. Lebrón. ¿Cómo fue el abrazo con Lebrón y con Kim Kardashian? Fue magnífico. Creo que cuando me abracé con Lebrón, la verdad que se sintió un movimiento sísmico para ir por Miami. Fue tremendo. Fue tremendo. Leo, te hago una pregunta. ¿Cómo te sentiste haciendo un gol en tu debut? Fue una locura. O sea, primer partido y ya haces gol, Leo. Es normal. Es normal en mí, pero bueno. Me dejaron de nuevo sintiéndome bien. Capaz que voy a estar en la zona, pero bueno, eso lo hago todos los días en la entrenamiento. Le puedo preguntar a los muchachos. Ok, queremos hacerte muchas preguntas. La primera es, ¿qué te pareció Miami? ¿Y qué te pareció el supermercado Publix? Que te vimos ahí comprando cereal con los nenes. Ya andas por los supermercados. No, la verdad que sí, sabes que no, no entiendo a los famosos que se hacen en los supermercados para ir a comprar. Yo no, no he querido venir a un supermercado, yo voy en chancleta. En chancleta. En chancleta, de verdad, fue en chancleta el supermercado. Fue en chancleta a comprar, fui con los chicos, fui con Anto, y no hubo ningún protocolo. No entiendo por qué. Es verdad, Messi anda sin protocolos aquí en Miami. Me encanta, me encanta. Un tipo humilde. Está relajado, Santi. Messi. Está muy relajado. Escucha el flow, eso me tiene muy feliz. gracias por escucharnos y quiero preguntarte. ¿Vienen más sorpresas para el Inter Miami? ¿Traes algún otro amigo? Es verdad lo de Suárez, lo de Iniesta, ¿eso es verdad? Bueno, yo no quería decir nada. No sé si David Beca me lo permite. Aguanta que le pregunte. Está con David Beca. Está con David ahora mismo. Está con David Beca me. En inglés. ¿Está hablando inglés? David. Venir. David. Venir. Go. Ah, pero yo pensé que, pensé que Messi ya está hablando algo. Lío, ¿has aprendido algo de inglés? ¿Has aprendido ya? Porque Lío nunca se le ve en los videos hablando inglés. Qué genio. Dios mío. Aprendí una frase que me decían mucho, nada más. ¿Cuál? O el come, o el come, ¿cómo es? No, no, no importa. Vamos. Señoras y señores. Bueno, me siento feliz de que esté con nosotros el 10. Ya está su casa, ya sabemos que lo vamos a tener haciendo Messi Updates, ¿verdad Santi? Lo vamos a llamar de vez en cuando. Vamos a tratar de llamarlo cada semana, después de lo que ocurrió el fin de semana pasado. Chama, ¿cómo te sientes de tener al mejor del mundo con nosotros? no creí que fuéramos capaces. Fuimos, lo vi. Gracias Messi por venir al Flow. Besaste a Shakira en la mejilla y tenemos a Messi en el Flow. Nada más me falta el millón de dólares. Lío, lo último, un saludo para todos los oyentes del Flow, por favor. Bueno, la verdad que desde acá del predio del Flow, le mando un saludo muy grande a todos, a ustedes. La verdad que lo escucho siempre, siempre que llegue acá lo primero que hice por poner la radio, porque no entendía nada de inglés, ponía una historia, hablaba todo en inglés, cambiaba la voz, hablaba todo en inglés. Muy bien. Y bueno, la verdad que mucho, me quedé con mucha gana de poder ir a la Euphoria, la verdad que quise comprar mi entrada, pero... No, no, Lío, pero la Euphoria viene ahora el 17 de septiembre. Tranquilo, tranquilo que nos tenemos en entrada. Te las tenemos en primera fila. Si te aseguro las entradas, ¿quieres ir? ¿Me puedes comprar una entrada? No, no, pero qué comprar. Nosotros te las conseguimos. Señoras y señores, Lío Messi con nosotros. Si quieren conocer más de él, estamos en este momento en Instagram. De verdad que es igualito, Laurita. Es igualito. Un aplauso para Nico. Mira, es de verdad el gran Nico. Un abrazo para Nico, gran comediante argentino que... Buenísimo. Está muy pegado en esto. Salió en T-Sports, ¿no? sí. Está rompiéndola por allá. Nico, bienvenido a Miami, ¿eh? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Hermano, es la voz más parecida a la de Messi que he escuchado, ¿eh? Algún día tendremos... Mira, en el chat dice, no es Messi, pero me sirve, dicen. Algún día tendremos al verdadero, pero por ahora... Mira, yo caí. Nos conformamos con la versión de Shane. Me caí. Es una versión de Shane, pero nos conformamos... Buenísimo. Nico, hermano, ¿cómo te seguimos en las redes sociales? ¿Cómo están? Bueno, aparezco en Instagram como Villa P corta y S-H-A punto setenta y siete. Perfecto, lo vamos a poner en Instagram para que la gente lo encuentre más rápido. Es una sensación en Argentina en este momento, él nos habla desde Argentina, es uno de los mejores imitadores de Messi. Muy bueno. Es increíble. Ya lo saben. Bueno, si quieren mandarle un saludito a algún familiar de parte de Messi, él lo cobra. Contáctenlo. Lo cobra, no, gratis no. Gratis no es. Así que, Nico, un abrazo muy grande. Para los que lo quieran seguir, estamos en vivo en Instagram, arroba el flow de Miami. Por ahí pueden ver su cuenta para que también lo sigan ahora mismo. Estás escuchando el podcast con más flow. No te vayas y siga disfrutando del mejor contenido que tenemos para ti. Los errores pasan y muchas veces no sabemos cómo solucionarlos. El flow de Miami creó este segmento. Dame una salida. Te dará una salida a tu madre porque te digo una cosa, parce. Yo, es que yo no sé para qué se buscan problemas. Miren, me llegó este, este mensaje de WhatsApp. De verdad que yo le agradezco primero que nada mucho a nuestros oyentes porque ellos confían en nosotros. No sé cómo, pero confían en nosotros y nos cuentan sus problemas. Soy jardinero, muchachos. ¿Cómo están? Los escucho todos los días. Se quejan mucho del calor. Está diciendo que está muy fuerte. A todos nuestros amigos jardineros, de verdad, les mandamos un abrazo muy grande porque lo que hacen es, es fuertísimo. Soy jardinero y atiendo muchas casas de gente adinerada. Hace años, una de mis clientas viene teniendo problemas con su esposo y me hizo una propuesta indecente. Una propuesta indecente. Una propuesta indecente. Una propuesta sucia. Una propuesta indecente. Una propuesta indecente. Una propuesta indecente. Una propuesta indecente. Me dijo que me pagaba mil dólares por ayudarla a darle celos a su esposo, o sea, a mi patrón, porque él nunca está en la casa y la tiene muy descuidada. ¿Qué le toca hacer? Solo tengo que salir con ella un par de veces y hacer como que nos sacamos fotos. ¿Y nada más? Parece que este hombre nunca está y no conoce a nuestro amigo jardinero. Ok. Y él siempre ha tenido que lidiar es con ella. Son mil dólares por salir un par de veces cada vez que salgan. Wow, eso es plata fácil. Él está escuchando en este momento. Eso es plata fácil. Y él dice, me da miedo meterme en algo de lo que después no pueda salir. ¿Enamorarse quizá? O que se enamore la patrona de él. Esto parece la rosa de Guadalupe, Santi. Cuidado con esa veterana, parce, porque... Santi, ¿por qué dices veterana? Porque lo escribió ahí. Pero no te consta. Cuidado con lo que dices. Lo que dice aparte, dice, la veterana está buena. ¿Y tú qué dices? ¿Tú aceptas mil dólares para mandarle celos a alguien? Con respeto, parcero, si la veterana está buena, ¿cuál es el problema? Te vas a ganar mil dólares por cada salida. Ay, El man, el otro, está descuidando su ganado. ¿Cómo es que dicen? Después, el que tenga tienda, que la atienda. El que tiene tienda, que la atienda. Si te va a pagar mil dolaritos, si el otro man nunca está, tú lo único que tienes es que ir a tomarte las fotos. pero mira, papi, ser parte de eso. Toma callao. Ok, perdón, yo creo que la jardinería paga muy bien, ¿verdad? Sí, pero si se puede ganar mil dólares para ir a salir con la veterana nada más. ¿Dónde está tu valor? ¿Dónde está tu dignidad? Se perdió. No, por mil dólares no puede ser, no seas parte de una cosa tan tóxica, a mí no me gustan los celos. ¿Y quién quita que la veterana se enamore de él? Por eso mismo, y va a perder. Se le arregla la vida. Es una clienta que se hace mil dólares en una salida, pero es una clienta. Le estoy preguntando aquí por WhatsApp. Tú eres soltero. Mira, yo jamás aceptaría mil dólares por darle celos a alguien. ¿Dos mil? Ni dos mil. ¿Cinco mil? Ni cinco mil. ¿Diez mil? Bueno, diez mil sí. Yo por cien lo hago. Chama, no te viendas tan barato. No, yo sí, yo por cien lo hago siempre y cuando esto quede solo en una salidita, un celo, porque esto me huele a imposible hasta embarazo y que el jardinero termine pagando chai support. Sí, señor. Yo conozco a las veteranas así, te engatusan y te... Parcero. ¿Aceptarías mil dólares? Sí. Me acaba de decir por WhatsApp, sí, Santi, yo soy soltero. Si tú eres soltero. No es prostitution eso. No, es escorting. ¿Nunca has salido con alguien por plata, Laurita? Jamás. Tú sí, No, Jamás. Yo no he salido con alguien por plata. Sí he usado manes para dar celos, eso sí. Pero gratis, no les he pagado. Sabes que eso es una profesión, hay gente que se dedica extremo a eso. Yo me acuerdo. Pero por ejemplo, Laurita, si tú sales, si nuestro amigo sale, a ver, mi opinión amigo es, sal, no hay ningún problema. El man nunca está. Te van a pagar mil dólares por cada salida. Pero vas a salir en fotos, las fotos no se borran. Los jardineros tienen tremendo cuerpo, bronceado. Sí, qué rico. Uy, sí. No te sabores, chamal aire, pero qué rico el bronceado del jardinero. Y entonces, si me entiendes, ¿cuál es el problema? La dignidad es el problema. Digamos que salgas... La foto que va a quedar ahí. Cuatro veces con ella. Cuatro lucas. Bueno, ¿eres jardinero o eres escort? Tienes que decidirte, porque eso es un trabajo. Un escort. Escort es la persona que le pagan por acompañar. Esa es una profesión que no es para todo el mundo. Si estás haciendo unos jardines bellos, papo, ¿para qué te vas a poner a...? ¿Qué mezcla que hay en este show? Papo, mamá. Si estás haciendo unos jardines bellos. Le iba a decir mamo, pero no... Mamo. Ok, entonces tú, que no salga, ¿no? No, eso es sales court. Ok. Que lo haga, incluso que le dé una tarifa de descuento. Mira, hay alguien aquí en el chat que me dice, en el chat dice, ¿dónde aplico? La gente, por favor, ¿cómo va a ser? Pero Laurita, la cosa está mala. Si a ti te van a dar mil dólares por acompañar a una veterana, ahí a Coconut Grove va a tomarse unas fotos. No. Y que cobre más mil dólares por la compañía, pero cinco mil por la caricia, ocho mil por la foto así, así tocando en el pelo. Yo fuera soltero, yo lo hago. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué estás promoviendo, Sandra? Le digo, no me muestres la cara. Por favor. Tómame espaldas, tómame... El brazo. El brazo. El punto negro. Ay, qué... Pongan atención, mucha atención, que llegó lo último de la farándula, con el chisme de la chama. El chicha, el chisme de la chama. ¿Qué hay a esta hora? Señores, mi amigo, mi colega, mi colaborador, Anu. No le digas Anu, que suena muy feo. es mi pana, pues, Anu. Anuela no es un colaborador. La palabra colaborador suena raro, porque eso es lo que hace Yailin con... Bueno, Anu rompe el silencio, nuestros compañeros de Gordo y la Flaca lo interceptaron en Barcelona y le preguntaron sobre todo lo que está pasando con su vida. ¿Y qué dijo? Quiero que escuchen primero la... Están dos partes, yo traduzco cualquier cosa. Ok, vamos a ver qué dice Anuel. Cuesta entenderle, pero haremos nuestro mejor intento. Lauri se quedó en Miami cuidándome a Pablito. Están bien amados. Entonces, Lauri se quedó... Cuando le preguntaron, ¿dónde está? Lauri se quedó en Miami cuidándome a Pablito. ¿Ya le tiene la nueva novia cuidándole el hijo? No lleva ni dos veces con esa mujer y ya le entrega el hijo. Me encanta. Adelante, Anu. Qué familiar. Los colaboradores están duros. Están duros, ¿no? Le preguntaron que qué opinaba de Yailin y Tekashi y su respuesta fue los colaboradores están duros. ¿Qué sucede? No supo decir colaboradores, yo creo que se está burlando de Tekashi, que Tekashi no sabe decir la palabra colaboradores. Ay, qué malo. Entonces Anuel dijo, los colaboradores. Sí, alguien que no se puede burlar es Anuel. Bueno, o tal vez él lo dijo así a propósito, no sabemos si es... Bueno, mira, le sentí poca envidia en su voz. Está tranquilo, está teneno. No se le siente nada en la voz, no sé, no se le entiende mucho. No se le entiende, no se le escucha, para Anu, como dice la Chama, pero no se entiende mucho. Pero mira, respondió lindo, porque a otros periodistas les responde bastante feo. A mí me dijo presentada, Sí, muy bien. Pero es que eres presentada, Chama, de verdad. Te quiero, Anu. Y un abrazo a Lauri, que nos está escuchando. Palabras prohibidas en este show, Anu Mama. ¿Y si las dice juntas? Mejor, ok. Palabras prohibidas en este show, la palabra Anu y la palabra Mama. Cuidado. Dale, papá. Menos mal, los niños no han vuelto a la escuela. Mira, cuando los niños vuelvan a la escuela, tienes que controlarte. Hay que recoger. Pero yo nada más le digo, Anu de cariño, su nombre es Anuel, ¿y cuál es la vulgaría ahí? Gracias por escuchar el podcast del Flow, con noticias, entretenimiento, humor y más. No olvides suscribirte a este podcast desde la app de Euphoria o en cualquier plataforma y escucha todos los episodios que tenemos para ti. No te pierdas absolutamente nada de lo que pasa en el podcast del Flow de Miami. El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquenel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.